La Federación de Transporte Público anuncian ingresar a un paro movilizado debido al incremento de multas que impuso la policía desde el mes de marzo. Dan un plazo de 72 horas a esta institución para que se den soluciones a este tema que perjudican según el transporte a la economía de todos los transportistas a nivel nacional. Donde no se llegó a un acuerdo es donde el incremento, que es la policía en las multas, el 50% elevaron las multas, de eso no totalmente todas las federaciones que tuvimos presentes eran de desacuerdo y donde se rompió el diálogo el día lunes porque la policía no quería ceder en esto. Se dio 72 horas a la policía para que ellos pues reconsideren esto de volver a cobrar lo que estaban cobrando en las multas y si no lo hacen pues 72 horas, nosotros llamaremos a un empleado de emergencia para ir a un paro directo ya de 24 horas y de ahí sucesivamente. Un ejemplo nada más malo era 50 bolivianos, ahora es 75, entonces es un 50%, nosotros a nivel nacional completamente desacuerdo con estos incrementos del 50%.